Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien, hoy acá estamos en un nuevo video en el que vamos a estar hablando acerca de la reina morada, desde su alimentación hasta cómo identificar su sexo, vamos a estar hablando todo acerca de este hermoso pájaro, así que vamos a estar muy atentos al video y bueno, empecemos con él. La reina morada, esta ave de hermosos colores y canto es un ave nativa de América del Sur, se llama por distintos nombres dependiendo del país, ya que en cada país a las aves se le colocan un nombre distinto. Ejemplo, reina morada, también se conoce como pico grueso de Brinson, azulón y pico gordo, es una especie que pertenece al grupo de pasariformes, en su hábitat natural lo podemos encontrar en sembrarillo, bosques abiertos y cerca de pantanos. Como mencioné antes, son aves que son nativas de América del Sur, por lo cual se consiguen en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia y Venezuela. La alimentación de estas especies siempre va a variar, en su hábitat natural se alimentan de semillas, frutas que pueden encontrar en su zona habitual y insectos. En la vida doméstica la alimentación varía, ya que los acostumbramos a comer hortaliza y frutas que no comen en su hábitat natural. En los aviarios se le da distintos alimentos, preparados o mistos de semillas como puede ser alpiste, millo, trigo y etc. El dimorfismo sexual es muy notable, los machos cuando están jóvenes son marrones, ya en su etapa adulta el color cambia a un azul brillante con partes negras, mientras que la hembra siempre es de color marrón pardo, adulto y joven. El tiempo en el que se reproducen estas especies son en septiembre y febrero, estas especies pueden poner de 1 a 3 huevos por cría. Luego de que ellos colocan su primer huevo, a partir de ese día se pueden contar 16 días para la eclosión. Si te gustó este video recuerda darle un me gusta, si te quedó alguna duda me la puedes comentar debajo o simplemente me puedes contactar por Instagram para hacerme cualquier pregunta o estar al tanto de cada información que yo suba por allá. Se les quiere mucho y nos vemos hasta un próximo video. Chao.